A 23 años de prisión fue condenado Wilson Rigoberto Herrera, alias El Vago, y a 15 años de cárcel fue condenado Rudy Alfaro Orozco, alias El Smurf. Ambos recibieron sentencia de un juez competente tras ser hallados culpables de los delitos de violación y trata de personas. Según las pruebas del Ministerio Público, 32 reclusos del Centro Preventivo de la Zona 18 miembros de una pandilla violaron a una joven que llegó a visitar a su novio. El 31 de octubre, tras escuchar a varios testigos, el juez determinó que muchos de los requisos implicados ese día recibieron visita, por lo cual todo apuntó a que los dos condenados fueron los principales responsables del delito.